Amigos de Cerca de Ti, bueno, pues el día de hoy me encuentro con Jerry Brown, aquí de a mi lado derecho y con Javier de Ávila, quienes nos traen una invitación. ¿Cómo están chicos? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy contento, agradecido por la invitación al programa. A ver, van a tener un evento y quiero que nos compartan todos los detalles. Sí, queremos invitar a la gente este próximo sábado 4 de marzo en el Auditorio Municipal, 6.30 de la tarde, evento de lucha libre Liga Elite, estarán las estrellas de México, estarán estrellas locales como Jerry Brown, es un ambiente 100% familiar y invitar a toda la gente, son aprecios muy accesibles para que puedan darse la vuelta ahí al Auditorio Municipal, 6.30 de la tarde, este sábado 4 de marzo. Muy bien, ¿con quiénes estarán participando en esta lucha libre? Estarán figuras de la talla del Cibernético, de Rey Escorpión, L.A. Park, la familia de Tijuana, que viene pegando muy duro en una empresa que se llama Crash de Tijuana, precisamente, viene el Mr. Electro, Charlie Manson y estrellas laguneras como Jerry Brown. A ver, Jerry Brown, ¿qué sientes de estar participando en este gran evento? Bueno, cabe resaltar que no es la primera vez que participo con estrellas de la talla internacional como L.A. Park, Rey Escorpión y todos los que vienen en este programa, pero sin duda es una emoción enorme, es un gran compromiso también, porque llevas una gran responsabilidad. Al ser la primera lucha del programa, pues vas como quedándole a la gente a conocer cómo van a seguir las próximas luchas y es una, te repito, una gran responsabilidad, porque llevas todo el cargo o el peso de las demás estrellas en tus espaldas y hay que sacar un buen resultado y una buena lucha, un buen espectáculo para el público. ¿Con quién estarás alternando? ¿De pareja? Bueno, vamos de tercia, sería Cyrus, un servidor y Pantera Negra, será en relevos mixtos porque habrá mujeres y nos enfrentaremos al Consuliano Junior, a Antrax Junior y a Carisma. ¿Y quién crees que gane? Pues nosotros, obviamente, donde vaya yo vamos a ganar, sin duda. ¿Quieres mandarles un mensaje a los que te están viendo, que sepan quién va a ganar? Pues, este, me los he topado muchas veces, así que, pues síganse preparando, la verdad, no nada más para enfrentarme a mí, sino para mis rivales y, sobre todo, para sacar un gran espectáculo y que la gente se vaya con un buen sabor de boca a casa. Muchas gracias. Javier, háblanos, por favor, ¿dónde pueden comprar sus boletos, los costos, toda la información que la gente necesita saber para adquirir? Ya estamos en taquillas del auditorio, ya sus órdenes, los costos son, en zona general, son de adultos 60, niños 40 y en zona de Rinsight son 80 y niños 50. Muy bien. Javier, y bueno, este espectáculo tan esperado, ¿cuánto tiempo va a durar aproximadamente? Empezamos 6.30 de la tarde, termina 10, 10 y media, para toda la familia. Bueno, pues, esté muy atento porque vamos a tener unas cortesías, aquí los chavos nos hicieron el favor de regalarnos estas cortesías, aquí aparece la dinámica en pantalla, y bueno, pues vamos a una breve pausa y regresamos aquí en tu programa Cerca de Ti. Amigos, fue un gusto haberlos acompañado como cada sábado, recuerde que tiene una cita con nosotros todos los sábados de 10 a 12 del día, nos vemos el siguiente sábado en su programa Cerca de Ti. Delecable te da más, Delecable te da más, Delecable te da más, más con Delegrable, más. La mejor programación, nuestra gente en acción, por darte más diversión, más, más, más con Delegrable.